hola amigos youtube bueno estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo dragon ball zeta shin budokai 4 pues es dragon ball zeta shin budokai 4 ya que dragon ball zeta shin budokai 2 es mucho mejor que 4 ya que tiene unos mejores mods y están muy mejor muy mejores hechos y bueno vamos a comenzar con esta aventura no nuestra aventura digamos con esta este vídeo y bueno pues vamos a comenzar con los personajes que tiene este modo primero empezamos con lo que hace poco base de cayuken y goku super saiyan goku super saiyan goku super saiyan 2 goku super saiyan 2 es mentira amigos de enserio creyeron que este vídeo se va a tratar de que los personajes va a ser muy aburrido y vamos a empezar con el combate pues voy a elegir como a mí me gusta pues está fácil de ser bien 3 pues la voy a escoger porque me gusta mucho no sé por qué contra mi padre vamos a ver qué tal es bueno en qué tan bueno es mi padre y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a lucha media pues no soy tan bueno pero vamos a lucirnos vamos a comenzar esta batalla la faq me me dio la vuelta mi padre mi padre para que nos escucha tan feo digo padre vamos a vamos pega 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 y en transformarte y avaliste padre eso me salió el especial ojo ya con esto ya conseguí más o menos de ventaja así que vamos a bien me consiguió dar un golpe bien vamos a defender hoy me los esquiva y me los esquiva es bueno mi padre pero no me duró no para nada bien vamos con el segundo round a saber si eres tan bueno para y vamos vamos a vamos a transformarnos en super cd3 y me la hizo el maldito bueno ya con esto ya no 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 y Ay, maldita sea, me desconvertí, eh, es lo que me pasa por no recargar y ya estoy a punto de morir, fuck me. Maldito padre, te odio. ¿En serio, nico? Yo, tú no eres mi padre, de hecho, yo soy un maldito, briago por ahí tirado. Que no sé por qué. ¿Quién, vamos? Vamos, vamos. Sí, cagocú, famoso. Ay, baboso, baboso soy yo, yo soy un baboso de nuestro abuso, que no se perdonan, eh. Yo tengo que irme a ver más. Soy el crack. Soy el maldito. Y otra vez empezamos desde el principio. Ah, no, 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 bueno. La última. Digamos que esto va a ser como una demostración de... No voy a hacer toda la serie ya que... Un amigo mío lo va a hacer y, bueno, no, creo que será mejor que el ARK. Un amigo youtuber, claro. Bien, vamos. Oh, vamos, vamos. Oh, fuck me. Ajá, no me ha ganado en ninguna... Bueno, de hecho, ya me va a ganar en esta. Pero bueno, dos a uno sigo ganando, así que no hay problema. Y me desconvertí de nuevo, fuck me. No me gusta el modo base, el odio de Goku, o sea, es una modo base basura. Literal, o sea, el de Vegeta me gusta, que es mejor el de Goku. Pero bueno, a ver, vamos a... Hasta para allá, padre, que estoy en modo... En modo calentamiento, eh. ¿Esto qué? Venga, 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 Goku, venga, Goku. Eso, eso. Vamos a Goku, vamos. No, me la hizo, no, fuck me. Vamos, vamos. Podemos ganar, podemos ganar, que ya es muy, muy pocas probabilidades de que podamos ganar, pero... Y ya perdí mi cago en la... Digo... No, no, no dije lo que crean. Y pues bueno, aquí el video de hoy, y sé que es corto, ya que... Pues no. Digamos que fue una demostración de lo... Que voy a subir, no diario, obvio que no voy a subir solo esto, voy a subir varios juegos más. Pero esto va a ser como que un relleno, ¿no? Digamos. Ya que como les dije, mi amigo youtuber va a subir, este... Pues, videos de... Voy a subir, creo, la serie de esto, del combustible Shimbutokai 4, así que bueno, va a decir que lo estoy copiando, pero no. Mejora que él lo haga, y yo, bueno, me voy a quedar así. Y bueno, amigos, pues aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like, ya que me ayudaría mucho. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy, adiós.